Por lo pronto vamos a hablar sobre salud y sobre este decreto supremo que ha sido publicado en el peruano el día de hoy. Señora Pesaj, muy buenos días. Explíquenos qué ha motivado que el presidente de la República haya puesto su firma junto a la suya para declarar en emergencia tantos centros de salud de nuestra capital. Muy buenos días, Patricia. Buenos días, ministra. Gracias por estar aquí. Efectivamente, es una necesidad que los establecimientos de salud de primer nivel den la atención que deben dar. Y para eso necesitamos establecimientos de salud de primera categoría. En los últimos años hemos visto un deterioro de los establecimientos de salud progresivo y no se ha invertido en los establecimientos de salud. Entonces hemos hecho toda la evaluación, tenemos un informe de la Defensoría del Pueblo, tenemos un informe además de su salud y en realidad no hay que ocasionar riesgo a los pacientes. Los pacientes o los usuarios vienen a los establecimientos de salud para garantizar y para mejorar su salud, no para ponerla en riesgo. Y por lo tanto... Cuando hablamos de primer nivel, para que todos tengamos claro, estamos hablando de las postas. Estamos hablando de puestos, centros de salud y en algunos casos hospitales, los que se llamarían los maternos infantiles. No los grandes. No los grandotes en este momento porque hay 364 establecimientos de salud de primer nivel en todo Lima y de estos hemos seleccionado 196 y van a preguntar por qué. Porque estos son los que inmediatamente podemos refaccionar, mejorar y seguir para adelante. Para que tengan una idea, hay establecimientos de salud que ni siquiera tienen agua, que no tenían los tableros eléctricos. O sea, hay una serie de falencias que tenemos que ir resolviendo para que la gente y también el personal de salud se sientan seguros. Entonces, la pregunta que viene es, ¿qué va a pasar con los otros 166 establecimientos? Los otros estamos ya generando, pero son perfiles de inversión. O sea, la magnitud del gasto en esos establecimientos es muchísimo mayor y requiere en realidad ya modificaciones estructurales. Una pared que se puede caer, todo el establecimiento que se puede caer, hay que poner cimientos, hay una serie de refacciones que hay que hacer para que los usuarios se sientan seguros y también para que los profesionales de la salud se sientan cómodos en el lugar donde están trabajando para que den una mejor calidad de atención. Uno de los grandes problemas que tenemos es que los hospitales se ven sobrepasados en su capacidad de atención porque van muchos pacientes que debieran ser atendidos en esos establecimientos de primera instancia, por decirlo de alguna manera. No solo es la infraestructura el problema, pero hay que decirlo. Alguien que llega a un centro que se cae a pedazos no va a tener ninguna confianza de que lo van a atender bien. Además de arreglar la infraestructura, mejorar las condiciones básicas, ¿qué más hacemos para que la gente lleve a su hijito refriado a la posta o al centro que tiene más cercano y no lo lleve hacia el hospital? Claro que sí, estamos trabajando intensamente en esto que en la primera entrevista que tuve con ustedes les dije las redes integradas de salud, que es fortalecer el primer nivel de atención para dar atención que se necesita del día a día, que exactamente mi hijito está resfriado, mi niña tiene diarrea o que yo tengo un dolor articular, que se puede tratar fácilmente en estos establecimientos que son los puestos y centros de salud. Ahora, quiero decirles, esto va acompañado, y ya estamos modificando, pero toma un tiempo, de normativas para que los profesionales de la salud también puedan trabajar en diferentes puntos y puedan ir rotando, por ejemplo. Pero además hay normativas de cómo hacer las cosas y hay flujogramas de atención justamente para que no se desborden los hospitales, que tenemos muchos en Lima, pero están desbordados de gente. Y progresivamente hay que además empezar a educar a la población, que sepan que esos lugares son sus lugares de atención y son lugares seguros para ellos, son sus clínicas. Que eso en algunos lugares sí sucede, pero en otros no. Por supuesto, porque además un niño que se lleva a un hospital puede terminar cogiendo alguna infección más grave que el simple resfrío que tenía, ¿no? Los hospitales están llenos de virus y de bacterias porque están llenos de enfermos. Aprovecho para preguntarle lo que pasó, por ejemplo, que fue una desgracia en San José de Ushua, porque había una posta, había un lugar de primer nivel de atención, que obviamente ante la gravedad del problema, básicamente la mitad de los pobladores estaban con signos de intoxicación, no se dio abasto. Sin embargo, hay cierto tipo de riesgos que se dan no en todas partes del país, que se dan en determinados lugares. Por ejemplo, que te pique una serpiente, es normal que te ocurra en la selva, no te va a ocurrir pues en la ciudad, ¿no? Que te intoxiques con algún pesticida es mucho más probable que ocurra en las zonas rurales. ¿Tienen estos lugares de primera atención por lo menos algún tipo de elementos? Hablan los especialistas de medicamentos que no son caros, que les permitirían empezar con una atención de emergencia para darle tiempo al paciente a llegar hasta un hospital, o eso también está desatendido o mal articulado. En este evento tan dramático, porque fue dramático realmente, de San José de Ushua, quiero decirles que efectivamente hay puestos de salud en las diferentes caserías, son 10 por lo menos diferentes distritos, y hay un hospital central, es un hospital pequeño, en el centro, el de pausa. Para llegar de un lado a otro, por carretera, son 5 horas. En eventos así de masivos, donde es en un distrito y hay que llegar en una carretera de trocha hasta el lugar donde pueden atenderlo con todos los, vamos a llamar soporte, porque no en todos los establecimientos, y yo he estado ahí el fin de semana, no en todos los establecimientos hay suficiente personal para atender a esta cantidad de gente que fue realmente importante. Entonces, bajo esa lógica, sí hay medicamentos, primero quiero decir esto, yo misma he estado en el mismo puesto de salud de Ushua, y si hay medicamentos, el problema no es los medicamentos, es cuánto puedes manejar una situación en un evento masivo, y por eso es que inmediatamente nosotros mandamos a nuestra Dirección General de Emergencias y Desastres en acción conjunta con el gobierno regional. Ahí hubieron también, o sea, tenemos que decir que inmediatamente, ¿cuándo fue? Fueron dos días, dos días en un evento masivo, pues ya pasa el pico, y tenemos que reforzar esa acción. Y por eso mismo, ya hemos conversado con los alcaldes esta semana, que estuvieron en mi despacho, y hemos acordado, aparte que les mandé médicos, o sea, ya tienen ahí en ese momento médicos quechua hablantes, porque también eso es otra necesidad, no puede ser cualquier médico, tanto médico general... Mira, el tema es importante, y si nos puede acompañar una breve pausa, lo vamos a retomar después para saber qué se sabe también de los análisis toxicológicos que han hecho. Primero una pausa.